Lo prometido es deuda amigos míos, completaron la meta de likes sin ningún problema, así que aquí tienen su recompensa. La segunda parte del ranking de Wonder Weapons de Call of Duty Zombies, esta vez con las mejores 22 armas de toda la saga Zombies, ya saben, incluyendo World War II, Infinite Warfare Extinction y todo lo demás. Ya saben que si quieren más videos con esta temática, solo tienen que darle mucho cariño al video, darle mucho apoyo y ya sin más relleno, continuemos con nuestro ranking. Y empezamos esta segunda parte con la Ray K, esta arma especial de Cold War, que si bien no parece un arma especial a priori, es de las que mejor funciona. Es una rara combinación entre una AK-47 con una Ray Gun, con esta doble modalidad de tiro en la que puede lanzar como este vórtice que va haciendo daño de área. Está muy bien, la verdad, tiene muy buen daño, acompaña bien a lo largo de las rondas y es un arma muy útil y sobre todo práctica, por lo cual está muy bien. Vamos con la Ray Gun MK3, un arma que hace todo lo que la Ray K, hace todo lo que la Ray Gun MK2 y hace más que todas las Ray Guns. A ver, es probablemente la mejor arma para las dos rondas altas en Goroth Crowby, tiene varias modalidades de tiro dependiendo de cómo hagas los tiros, además de cómo la mejor es en el Pack-a-Punch, además de que es completamente necesaria para el easter egg y sin duda es la mejor Ray Gun de todas. O sea, la capacidad que tiene para destruir a los zombies es brutal y la hacen la mejor Ray Gun, como dije, de lejos. Hora de la muerte de Orión, este arma que es en esencia una versión chafa de la Wonder Waffle, pero con un diseño mucho mejor que derrocha carisma, es una locura este arma y el nombre también es genial, pero pues no va mucho más allá. Es útil claramente a tour de enemigos grandes, por supuesto, y si bien es buena, pues no la podemos dejar mucho más lejos tampoco. Toca la Wonder Boss, la versión de la Blunder Boss de Advanced Warfare convertida en una Wonder Weapon en World War II, lo cual veo muy bien porque desde Advanced Warfare vengo pidiendo que esto sea una maldita arma especial y aquí por fin me cumplieron el deseo. Y fue una buena arma, en vez de ser el trabuco típico es como un lanzaminas que tira estas cargas de energía, la cual se adhiere a superficies, además tiene daño de área, tiene mucha munición, o sea, está muy bien, está muy bien. Y lo mejor de todo es que hay un easter egg completo que debes hacer para obtener el arma, mucho mejor que cualquier easter egg de Vanguard, o sea, a fin de cuentas es una muy buena arma, muy respetable, que me hubiera gustado más con el diseño del dragón que tuve en Advanced Warfare, pero está bastante bien. La Limbo de Advanced Warfare es sin duda la mejor arma de exo-zombies, un arma hecha completamente para demoler a los zombies, una brutalidad lo que hace esta cosa, es un láser tremendo que va recorriendo superficies y rebanando a los zombies, para acabar con grupos grandes de zombies es genial, Y lo mejor es que tiene buena movilidad, tiene una cantidad de munición razonable, tiene una buena cantidad de daño, además, creo que los drones estos que se disparan para que el láser funcione, explotan al final, o sea, es una completa locura, Y sin duda, si el arma estuviera en un mejor juego, en un mejor mapa, y si hubiera sido hecha por Treyarch, sería un arma top 3. Llega la Wonderwaffe, un arma histórica, la primer arma de daño infinito de la saga Call of Duty, un arma completamente icónica, un arma con un diseño brutal, En cuanto a funcionamiento, es como lo que debería ser la Tesla Gun, ese efecto eléctrico que además destruye cabezas, o sea, es una auténtica locura, es verdad que te puedes hacer daño a ti mismo, Pero es brutal para acabar con multitudes, y al fin y al cabo, es una buena arma. Vamos con la Alistair's Folly de Black Ops 4, un arma que en su momento fue muy sobrevalorada, recuerdo que en ese momento se tenían conversaciones de en qué top está de armas, o sea, una cosa bárbara, Pero por el hecho de que esté sobrevalorada, no le podemos quitar lo buena que es, es como la Ray Gun, pero llevada a otro nivel, que puede matar zombies de un tiro en rondas altísimas, Además tiene modalidades de disparo en las cuales puedes provocar un completo tornado que arrase con los zombies, y no sé si lo mencioné, pero con este arma no te puedes matar, o sea, es una locura, no es la mejor, pero hay mucha calidad en la Alistair's Folly. Es verdad que Extinction no tuvo demasiadas armas especiales, apenas dos, pero las que nos trajo fueron buenas, y por eso quiero abrir el top 15 de este ranking con la NX1 Disruptor, Y a ver, munición infinita, o bueno, cuando la gastas regenera munición con el tiempo, lo cual viene muy bien, además tiene daño alto, daño altísimo, vas a matar a casi todos los críptidos de un solo disparo, dos a lo sumo exceptuando a los ancestrales y a los rhinos, el único pero que le podríamos poner es que los proyectiles se demoran un poquito en viajar, Los disparos van algo lento, pero se compensa, además, cuando tienes el cargador completo, activas otro modo de disparo, el cual es súper brutal, porque es un disparo explosivo gigante, así que para mí merece estar así de alto el Disruptor. Avanzamos y nos quedamos con la Espada de Barbarroja, por Dios, qué arma para brutal, tenía que serlo, claro, toda la historia de Zombies de World War II gira en torno a la Espada de Barbarroja, Es lógico que sea tan buena, pero es que por Dios, es que por Dios lo de esta espada, la manera en la que destroza a los zombies de un solo tajo en rondas altísimas, es verdad que te puede vender por la poca movilidad cuando atacas, pero es que el daño de área cuando la espada ataca es genial, además esos rayos rojos y el gran diseño, o sea, es una maldita locura, es como una materia oscura, es una barbaridad esta Espada de Barbarroja, es un arma de melee, es lo que tiene, por eso no la puedo poner más arriba, pero merece estar bien situada. La KT-4 de Black Ops 3, un arma buena, con daño infinito, me gustan esos hongos que le sacan los zombies, y como los estalla, la estética del arma acompaña muy bien a lo que es Setsubo Unishima, es verdad que podría ser mejor, el arma no tiene mucha munición y además no se deja pasar por el Pack-a-Punch, pero tiene calidad, el arma la tiene. Ahora vamos con la mejor arma de Infinite Warfare Zombies, la Modular Atomic Disintegrator, mejor conocida como MAD para los amigos, la que en un comienzo fue la peor arma del juego, sin duda, hasta que bufearon el arma y se convirtió en lo que vemos, una monstruosidad que de un solo disparo desintegra a los zombies, pero que además los stunea, los paraliza, no importa la distancia a la que se dispare, es verdad que la munición no abunda, pero había que equilibrarla de alguna manera, porque esto no es normal lo que revienta este arma, que tiene bastante carisma además, y sin duda merece una buena colocación. Y vaya por Dios, a punto de colarse en el top 10 y coronándose como la mejor arma de melee en la historia de las Wonder Weapon de Cotsombies, es la Chrysalax, un arma brutal, increíble, o sea, por sí sola, el arma rescata todo lo que es el mapa de Forsaken, conseguirla es probablemente el mayor atractivo del mapa, y no es raro, es un arma completamente rota, mata de un tajo a los zombies en rondas altísimas, o sea, bueno, no de un tajo, pero el arma cuando ataca tiene un doble tajo que es brutal, no te vende cuante hordas grandes, pero es que además tiene la modalidad de unirse en un subfusil, que está muy bien, está muy bien, es efectivo y además es una máquina de puntos, así que ni un pero a un arma que estuvo a punto de colocarse en el top 10, que no sé si lo dije, pero me tiene enamorado con su diseño, enamorado. Y amigos, llegamos al top 10, lo mejor de lo mejor, y qué manera de abrirlo, sino con la Thunder Gun, qué decir de la Thunder Gun que no sepan ya, un arma icónica, brutalmente icónica, quizás el arma más recordada de zombies si no existiera la Ray Gun, este arma la encontramos hasta en la campaña, o sea, la podemos macapunchear, daño infinito, la posibilidad de acabar con oleadas gigantescas de zombies, a ver, es brutal, pero ¿por qué la pongo en el top 10? Porque amigos, no nos engañemos, el arma está enormemente sobrevalorada, muchísimo, porque en primera, eso de la munición es un handicap brutal, incluso más que en el desintegrator, pero es que además, el arma no es divertida de usar si no somos francos. La Wave Gun de Black Ops 1, un arma que en esencia es como la Thunder Gun, cuando juntamos las duales obtenemos ese modo de tiro que hace lo mismo que la Thunder, eliminar grupos grandes de zombies, pero con mucha más personalidad, además tiene el modo de duales que sí es divertido de usar, y el arma pues se puede recargar fácilmente, o sea, tiene todo, tiene todo, es fácil de obtener munición y a fin de cuentas es mucho mejor que la Thunder Gun. Vamos con los bastones elementales de Black Ops 2, créanme que de verdad quería ponerlos más arriba, en serio, pero tienen varios contras, no solo los normales de cada arma, sino que por ejemplo, ¿por qué demonios los bastones no tienen daño infinito? ¿Alguien me lo quiere explicar? Nos hubieran dado un arma a top 3 tranquilamente si el daño fuera infinito. Eso sí, es genial que cuando jugamos de a 4 jugadores, todos tenemos un bastón específico para agarrar, y más después de haber completado el tremendo puzzle que hay que resolver para conseguirlos, y después de los centenares de zombies que hay que destrozar para conseguir tu propio bastón, o sea, son armas que valen mucho la pena, además, si lo consigues haciéndolo tú solo, amigo, eso es otro nivel de dificultad, pero me parece que en este punto del ranking también se quedan alguito cortos. La Cerberus de Cold War, mamita querida, qué pedazo de arma, mi favorita de Cold War por encima del hacha, por encima de todo, es un arma con mucha personalidad, con mucho estilo, además, tiene que ser el arma más compleja en la historia de los zombies, porque la cantidad de variantes que tiene la Cerberus es increíble, y lo mejor es lo diferente que son de una a la otra, es una barbaridad, su variante pistola me parece la mejor, es mi favorita, esa bolita que va disparando ahí también es genial, o sea, tiene que ser la mejor pistola de la saga, pero es que también las otras variantes son una auténtica locura, y es por eso que la Cerberus debe estar arriba. Hora de la Blundergat y todas sus variantes, claramente, un arma que es curiosa, poderosísima, sobre todo en primera, en cuanto a diseño, va brutal, el diseño de un tratrabuco espectacular, lo tiene todo, pero en cuanto al funcionamiento, también es genial, porque defendiendo de la variante, tiene más o menos poder, pero es que además, en determinada variante, es como si soltara un monito bomba, porque todos los zombies se van hacia el disparo, o sea, además, tiene variante que explota, o sea, los fulmina, Dios, la Blundergat, mamita querida, mamita querida la Blundergat. Entramos al top 5, ahora sí, la creme de la creme, y abrimos con los arcos de The Ice Dragon, que pedazo de armas, que increíbles armas especiales, por Dios, es genial, como el simple hecho de conseguirlos, ya es muy divertido, pero es que luego, el usarlos es una barbaridad, el arco de la oscuridad, es especialmente efectivo, es mi favorito de usar, pero todos en general, son brutales, y para las rondas altas, van súper bien, y créanme que cuando consigues los arcos, no tiene ningún sentido, seguir utilizando otra arma, porque además, munición, ataque melee, velocidad, lo tienen, todos estos legendarios arcos, en el número 4, dejaré los Ancient Evil Gauntlets, por favor, son todo lo que son, los arcos de The Ice Draghi, pero son más, son mucho más, sé que muchos se enojarán, pero tienen que estar aquí, sé que argumentarán con la munición, lo sé, es muy molesto, por eso bajé a la Thunder Gun, pero me parece que los Gauntlets, son más efectivos, son más letales, son divertidos de hacer también, fáciles de mejorar, son extremadamente útiles, para el Easter Egg, y las rondas altas, y que les puedo decir, son para mí, el mejor paquete de armas, o sea, cuando las armas vienen de A4, arcos, bastones, lo que sea, estos Gauntlets, tienen que ser el mejor paquete de armas, y para mí, es lo mejor que tuvo Black Ops 4, para dar, entramos en el podio, y la medalla de bronce, de este ranking, se la va a llevar, el Slequificador, es como Black T4, de Black Ops 3, tiene la habilidad, de matar, hordas enteras, de un disparo, es demoledor, pero no tienes que atravesar, el tedioso proceso, de desbloquearlo, y mejorarlo, y va bien, en términos de munición, la movilidad, el alcance, va bien, de todo, en realidad, creo que lo único negativo, que tiene el arma, es que está en un mapa, que nadie que goce, de salud mental, podría disfrutar jugar, pero eso no le quita, la calidad al arma, la medalla de plata, se la vamos a dar, a la legendaria, Baby Gun, de Black Ops 1, probablemente, el arma zombie, más única, de todas, en serio, es verdad, que directamente, no mata, pero el hecho, de convertir en bebés, a todos los zombies, en un rango similar, al de la Thunder Gun, es que por Dios, es espectacular, patear a esos malditos, en serio, psicopatía afuera, esto es increíblemente divertido, lo pongo aquí, no solo por el hecho, de que sea efectiva, sino porque es divertida, de usar, en serio, como te divierte, este arma, saquen esto de contexto, todo lo que quieran, pero patear bebés, es increíble, y el número 1, la medalla de oro, y la mejor arma, en la historia, de Call of Duty Zombies, sin duda, de lejos, además, con tal vez, galaxias de distancia, es el ciervo, de Apoticón, este arma, en serio, es una fuera de serie, por favor, solo hay que leer el nombre, y mirarla, para hacerse a una pequeña idea, de lo destructiva, que puede llegar a ser, por Dios, yo tengo la costumbre, de criticar a Treyarch, eso es verdad, pero, la manera, en la que se sacaron, la tula, con este arma, por Dios, con el diseño, con la funcionalidad, en serio, en serio, en serio, tenemos, a ver, un arma, que dispara, pequeños, hoyos, negros, por Dios, no conozco a alguien, que no diga, que esta es la mejor arma, de toda la saga, o sea, puedes cargarte, hordas hiper masivas, de zombies, con solo un disparo, incluso jefes, o sea, no tiene realmente, no tiene realmente, ninguna desventaja, exceptuando la munición, y tenerla, en Revelations, también fue algo increíble, Treyarch, tienes mis respetos, y gracias por este regalo divino, que llamaron, siervo de apoticón, y bueno amigos, con este terminamos, el gran ranking, de todas las Wonder Weapons, de la historia, de la saga, Call of Duty Zombies, creo que no me dejó, ninguna por el camino, ni siquiera, las de los juegos, que no hizo Treyarch, así que, espero que valoren, este esfuerzo, que costó como el infierno, hacer este ranking, porque, carajo, como balanceas, un arma de extinción, aquí, o sea, y, o sea, las armas, que tuve que dejar, por el camino, o sea, fue una cosa bárbara de hacer, pero, que me gustó, me gustó mucho, lo gocé, o sea, esta es prácticamente, no es mi primera experiencia, zombies, en el canal, pero, sin duda, es de los primeros videos, zombies que hago, y me lo pasé muy bien, así que, espero que les haya gustado, por favor, déjenme abajo, sus rankings, sus armas favoritas, las mejores según ustedes, todo, déjenmelo abajo, por favor, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartido, ayuda mucho, a que el canal siga creciendo, y lleguemos a más gente, además de que mostrar apoyo, en este video, me mostrará, de que ustedes quieren, más videos de zombies, y si se preguntan, por modern warfare 2, no se preocupen, ya vendrán las críticas, las opiniones, el análisis, solo déjenme disfrutar, y disfruten, esta pequeña semana, de Halloween, que les estoy ofreciendo, en el canal, ya sin más que decir, muchas gracias, por verme, y nos vemos la próxima, adiós, chau, 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 ¡Suscríbete!